Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a probar un mazo de hoy con los príncipes Que me está molando muchísimo Es con verdugo y tornado, no es el típico que solía usar Con recolectores, birros, de tres Y el megasbirro, no En este caso tenemos los príncipes, verdugo Lo bueno que tiene el mazo este, contra morteros Va que flipas, después, por eso me está gustando Tanto, después A una mala si te ves que no puedes con el otro mazo Te pones a defender Y es muy difícil que lleguen a la torre, eh Con ese tornado, verdugo, más los dos príncipes y el megasbirro Es una locura, en serio, me está molando Bastante, eh, bueno, me lo puse ayer Y subí 200 copas en un momento Estoy ahí, casi en maestros tres Vamos a ver si podemos subir en el vídeo De hoy, pero bueno, tenemos un Cofre de coronas, ahora abriremos También el gigante ese que tengo por ahí Morteros y nueve Nueve zapis, bueno Bueno, vamos a abrir El gigante, a ver que tal Bueno, me quedan yo poquitos troncos, eh, para tenerlo al máximo Me tocó en la tienda Aparte creo que me tocó alguno más 45 máquinas Nada de nada Bueno, un cañón con ruedas Eh, me quedan siete, eh Después tengo creo alguna La bandida La bandida me quedan nueve A ver, son unas cuantas Si desabueso también nueve Me tocó alguno Y bueno, magos de hielo Y leñadores Sí, y chispitas diez Son los que más avanzados tengo Pero bueno A ver si hacemos un Un abriendo cofres de estos legendarios Y podemos Ir subiendo un poquito Alguna de ellas, ¿no? Bueno, vamos a ver si Si llegamos A maestros tres Ya digo, me está Me está molando muchísimo, eh El mazo este A ver qué tal A ver si por hablar Ahora no No me va nada bien Pero contra Sabuesos Contra morteros Es que lo que te tiren Lo que pasa es que No me han salido Cartas muy, muy buenas Contra el mazo Que sí que me cuesta Es el de mortero Pero el que lleva arqueras Y murciélagos Espero que no sea este Que tiene toda la pinta No Golem de hielo no es Contra este Sí que me cuesta un poquito Uff Esqueletos Puede que sea cementerio Puede que sea ballesta Vale, pues nos va a enganchar Un poquito ahí Tesla Es que me lo veía Me lo veía venir Me cago en todo Vale, bueno Reventamos la Tesla Sí Y Y la ballesta también Y encima le mete Ahí un Un toque el verdugo Vale, pero no puedo Atacar tan a saco Que si no Me va a enganchar Con la ballesta Sí o sí, eh Vamos a tener que defender Y ya en el momento Que veamos Pues Metemos algún príncipe Por ahí detrás de Del gigante Y a ver si podemos Reventar la ballesta Y es que no sé Si meteré Tengo que soltar algo Va por la otra, eh Vamos a meter Príncipe y Y verdugo A una mala Ah, pero me va a defender Toma Ah, pues Pues le han chupado La torre, eh Bueno Defenderemos con Con el príncipe Y ya nos guardamos Verdugo y gigante Por si acaso nos Vale, reventamos la tesla Así por lo menos Mira, ya no tiene tesla Vamos a meter el verdugo Y gigante por aquí Y a ver si Ay, creo que Le mete al verdugo No pasa nada Metemos una descarga ahí Reventamos Arqueras encima Con el verdugo Flipa Es una locura El mazo En serio Pues voy a meter Un príncipe Igual le hubiera Valido la pena Meterlo por la otra No No, tío Era Era las arqueras Cuidado porque Si me ciclo Una ballesta Rápido Así que me puedo Enganchar, eh Ahí está Vamos a meter Me soltará Los esqueletos Lo más seguro, ¿no? Voy a meter el tronco Mira, perfecto El tronco ese Y ya que le enchufen A la ballesta Como revivienda, eh Lo que pasa es que Tenemos que entrar A ver cómo podemos entrar Porque tiene la tesla También 18 personas Viendo la partida Flipa Voy a intentarlo, eh Igual me la juego Con ese gigante Pero Es que tengo que entrar Dios Mira Reciba los golpes El príncipe oscuro Y así a ver si Por el megasbirro Podemos Vamos Una descarga Llegamos, llegamos Y le vamos a joder Bastante además Con ese megasbirro Están chupando la torre Otra Era esa, eh Voy a meter el verdugo Para defender Estas arqueras Y Se va a poner a defender A lo best Ah, pues no, mira Pues intenta Intenta atacar Pues nada Vamos a atacar Nosotros también Con ese príncipe y verdugo A ver si podemos llegar a Voy a meter un tronco, eh Vamos No, 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 no Corre, corre A la torre, a la torre Va No, tío Joder Voy a intentarlo, eh Voy a intentarlo con gigante Y príncipe Que reciba los golpes El gigante y ya está Vale A ver si podemos Meter un tornado ahí Por si mete las arqueras Vamos, vamos, vamos Ahí está Es muy difícil de parar En serio Buena partida Bueno Contra mazo de ballesta Que de normal suele costar también Contra ballesta Si que no me había encontrado mucho Con este mazo Bueno, creo que estamos ahí Mira Si Récord de De temporada Va Vamos Vamos a por la siguiente A ver si llegamos ahí a maestros tres Venga Sobre todo es eso Contra morteros Va que flipas Pero ahora que me pongo este mazo Antimorteros No me tocan morteros Yo no sé que pasa Pero Es flipante, macho Bueno Vamos a empezar con un Con un megasbirro No tenemos el gigante por ahí Así que Ni el tornado tampoco Así que si nos entra con el monta Ahora metemos un príncipe Y el tronco y ya está Podría haber metido el príncipe oscuro Pero Con este le mete Un toque y ya está No No Hombre No Que no Príncipe ese Buah Tiene el cañón No No vamos a Bueno Igual le mete alguna No llega No llega Pues sí Sí que llega Vale A ver Si nos mete el monta Meteremos príncipe Vale Perfecto Así lo metemos en la torre ya Esto por aquí Contra montas También suele ir bastante bien Contra mazos de monta Lo que pasa es que con cañón Igual sí que nos cuesta un poquito Toma Dos toques Vale Nos cuesta un poquito de llegar Con ese cañón Hay que meter el megasbirro por ahí Y un príncipe oscuro detrás O El príncipe normal casi que mejor Porque Si no Si nos mete los duendes El caballero El príncipe oscuro sí que Lo anula ya ¿No? Prácticamente El verdugo sí que no sé Si lo usaremos mucho esta partida Bueno Vamos a meter No A reventar el Sí, sí Pero mira Mira el príncipe ese Cómo va a reventar ahí Vamos, vamos, vamos Mira tío Ya tiene otro Uf Cuidado eh Sí Cuidado que Lo que vamos a hacer es meterle Acercarle Eh la mosquetera tío No Qué mal Fatal Fatal Quería acercarle la mosquetera Para que Le metiera los dos Pero me ha salido bastante mal Bueno Le meto un toque y ya está Bueno A ver porque me puede ciclar Rápido un monta Y no tener el tornado eh Así que Vamos a meter Me das berro por aquí El príncipe Sí Y el príncipe oscuro Vamos a defender Y ahora sí que voy a Joder macho otra vez Qué mal Qué tornado más malo Bueno no pasa nada Por lo menos no ha llegado la torre Buah Ese gigante ahí También quedando la de hielo Y ojo ahora eh Ojo ahora que Se viene Se viene Voy a meter el tronco Estaba claro que iba Llega tarde el tronco Pero bueno Por lo menos con un toque ya Vamos a meterle Una Joder Ni una tío Es que la mosqueta no veas eh Vale vamos a meter el verdugo por aquí Me va a entrar con el monto Estaba clarísimo Así que Metemos ahí No llega no No toca la torre Lo suyo sería aprovechar Para entrar con el Ojo al príncipe Ojo al Sí voy a meter el Megasbirro por el medio Más al medio Debería haberlo soltado Me meta el cañón Pero Vamos Lo de hielo Vamos Pero no No me vale No me vale No consigo No consigo hacer nada eh Voy a meter el El príncipe Para que reciba A su golpe Si no le meta Y No le metiera Al verdugo La mosquetera Esta partida Por ejemplo Que vemos Que no podemos Pasar Porque no podemos Es que me está costando la vida Vale la pena Pues eso Defender Y ya está Pues tontería Meter gigantes ahí Con el cañón Me para como si nada Lo que voy a meter Es un príncipe aquí Ya directamente Para que vaya con Con carrera Tenemos el príncipe oscuro También Y toma A quien le han chupado Pero bueno Por lo menos Si vemos que no podemos Pues empezamos a defender Y ya está Es que no pasan Es que no pasan eh De verdad Este mazo Y el de golem de hielo Con mosquetera Cañón Es muy difícil Son ciclos muy rápidos Con esqueletos ¿No? El mazo ese con esqueletos Son ciclos muy rápidos Y con ese cañón Te ciclan Hay cañones Y te paran súper rápido ¿No? Vale pues Buena suerte Este mira Ya está en maestros 3 Con 5.509 Así que vamos a ver si Si podemos subir nosotros también Ya tenemos un morterito por aquí Venga Que bien Vale Perfecto Es que tenemos para Tenemos tronco para la pandilla Tenemos descarga para los murciélagos Y para la horda El verdugo Vamos 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 Dos Ahí está El esbirro si que no va a llegar Pero bueno Por lo menos Vamos tocando la torre Con monta He jugado contra minero Pero contra monta Yo creo que es más fácil eh Con minero Cualquiera que Se te escapa Algún Algún murciélago O algún esbirro Y te mete el Habría de haberlo metido por la izquierda Pero bueno No pasa nada Me va a meter la pandilla Es que si me tira Me va a meter el verdugo ahí eh Metemos tronco Me meterá una Pero bueno Tampoco es gran cosa Hay que defender Por donde nos ataque El tenemos que defender Podría meter No me va a meter el caballero Y el Pues mira Si me llevo a meter la descarga ahí rápido Pero es muy difícil eh Meterla Cuando te tira el murciélago Meter una descarga Muchas veces Dos o tres toques que le meten Ya no llega el verdugo Bueno Vamos a jugar tranquilamente Que Tranquilamente Tranquilamente Es imposible jugar Es imposible jugar Tranquilamente Contra ese mazo Vamos No llega Perfecto Bastante bien defendido eh Viene la guarda ahora Pero Ojo al príncipe No Encima Es que la descarga Debería de usarla para Los murciélagos No para la gorda Pero bueno Bien Bien Ahora usaremos Si eso El verdugo Para Para los murciélagos Y ya está Va a soltar los murciélagos Ya Voy a meter el verdugo Porque si no Lo que va a pasar Me cago en la leche No pasa nada Mira Vamos a meter el príncipe Y ojo porque Y el otro príncipe Ojo porque se viene eh No No se viene No se viene Hombre Tiene que soltar la gorda No No con la leche eh De verdad Que Que rabia de mazos Ay Vale Vamos a meter el otro gigante Vamos a Atacar a saco Tiene la gorda Ahí está Adiós Horda Y un príncipe Voy a meter los murciélagos Si para el verdugo Vamos No Era el tronco Joder Era el tronco Ahora si que me va a meter Los murciélagos Pero ojo con ese príncipe Que le va a enchufar Además le está enchufando El mega speed Ola 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 Otra Impresionante Que reventada chaval Es que me encanta el mazo este eh Y mira que cuesta jugar Contra estos mazos de mortero Dichosos mazos Me cago en quinientas Ay quinientas Cinco mil quinientas Veinticinco Y bueno subimos a A maestros tres Así que nada Por lo menos ya tenemos Ese cofre asegurado Intentaré A ver que posición mundial 970 del mundo Intentaré probar un poquito más Con este mazo Y a ver si podemos llegar Esta temporada a campeones Que la anterior Si que no pude Está costando eh Es que Cuanto queda Cuatro días Cuatro días Bueno a ver si podemos llegar A campeones esta vez ¿No? Bueno pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós